Este proyecto se enmarca dentro del Centro Tecnológico Vino, que es un proyecto de centrar la nera con financiamiento de la ANI. Las camillas tienen un deslizamiento de los animales, en los cuales no necesitamos hacer fuerza. Trabajamos sin lastimarlo, sin estar apretando o sinchando. La pinza cautelizadora de cola, que por el tema del bienestar animal, es la que se está recomendando. A través de un compresor a aire, logramos que retenga la oveja, la gira automáticamente. Podemos hacer descoles, clasificación de patas. Uno de los nuevos equipos que acaban de llegar de Nueva Zelanda, de la marca de Pari, es un clasificador. Lo hace todo automático, por sensores o manual, a través de un control remoto. Una dosificadora, que es de la misma marca, que trabaja por una balanza y eso lo que nos permite es dosificar tanto vacunos como lanares con el peso justo que necesita. Todo ese equipamiento que era inaccesible para los productores, nosotros estamos viendo que a través del proyecto lo podemos lograr que lo tengan disponible en el Uruguay. Baño de inmersión portátil, es un equipo importado de Australia. La empresa Calzal, es la que se va a encargar en el norte del país, y la empresa El Fogón, de Sarandí del Gír, son las dos empresas que están brindando servicios, que cuentan con la mayoría de estos equipos, y pueden ir a cada uno de sus predios. Es muy rápido el trabajo, se bañan entre 1.500 y 2.000 ovejas por día. El ovino en sí mismo no da mucho trabajo si lo manejamos con los implementos adecuados. El ovino en sí mismo no da mucho trabajo